y bueno me tal que bienvenidos al nuevo vídeo y estoy en el día de hoy esta información importantísima porque en el día de hoy chicos tenemos una nueva afectación un nuevo rumor y es que es posible de que el videojuego fallgois es así ese juego tan entretenido que es como humor amarillo en el que tienes que competir con demás jugadores para llegar a la meta y se ha hablado de que va a ser free to play y sin ningún tipo de suscripción como la xbox light gold o el playstation plus y que también podría llegar a nintendo switch y más plataformas entonces vamos a leer un poco la noticia y empezamos ya cabron hable bien así que como les decía mis panas brothers mediatonic acaba de publicar lo que denomina como el anuncio más grande de su historia con el juego insignia fallgois que salió recuerden en 2020 y que estuvo pues disponible un tiempo me parece un playstation plus la fecha de gran anuncio como lo quiso bautizar dice que pues este lunes 16 de mayo pero gran anuncio y se ha remunerado pues dos teorías y es que primeramente podría salir las versiones de xbox y nintendo switch y a las 12 pm ahora de méxico colombia las 2 pm ahora de argentina vamos a estar pendientes a ver qué es lo que nos dicen los desarrolladores de falgois también se habla de un posible salto a frito play que es lo que he comentado al principio caminos y su esquema de ventas convencionales y sentándose en la realización del contenido como atuendos skins y emblemas a lo que para algún y llenar a lo que era en 2020 su popularidad ha ido en picada según este tipo debe el título de mediatón y se están con la media de 10 mil jugadores simultáneos tras haber tenido sus picos de lanzamiento en 170 mil jugadores en su tiempo de gloria incluyéndome a mí claramente antes de continuar chicos de verdad todavía no me sigues en tiktok tío con todo el contenido que subo ahí no me sigues en tweets donde hago directos no me sigues en el canal de veras donde te puedes enterar los bugs gratis el primerito pues tío a qué esperas te dejo los links en la descripción no pierdas más el tiempo y es gratis todo es gratis recuerden que otros juegos han sufrido otras caídas en el pasado como rocket league que tras su compra por epic games y lanzado de manera gratuita todos los usuarios aumentaron considerablemente sus cifras y centros de monetización en el contenido extra recuerden que fue un bombazo cuando salió y una noticia cuando rock lee se volvió free to play y sin ningún tipo de suscripción esperemos que fall boys pues también se abre to play con cosplay en todas las plataformas y sin ninguna suscripción del playstation plus esperemos si esperemos que ese juego me encanta me encantaría que esté disponible en todas las plataformas y que la verdad pues no me agrada que tenga 10 mil jugadores solamente tío simultáneamente cuando tenía 170 mil pues ahora si se ha escrito play y quieren que estos juegos que este juego suba con la espuma tienen que hacerlo free to play es la mejor fórmula que puede hacer esta empresa así que bueno mi gente dejen su like de sus comentarios sigan en las redes sociales que soy pesado un lenguaje en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo